Nueva entrevista en Quemar un Patrullero, hoy Diego Tuñón de Babasónicos y Daniel Melero. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. ¿Cómo andan? Muy bien. Numínicamente estábamos fabulosos recién. Somos más familiares ya que amigos, digamos, a pesar de ser buenos amigos. Pero es como la familia que uno va eligiendo. Yo lo conocí siendo muy pequeño y él muy joven y la vida nos fue juntando también. Sí, la música mucho también, sobre todo los intereses musicales. Pero él es mi hermano particularmente y un hermano muy diferente en sus criterios y todo. Y siempre tenemos algunas conciliaciones en medio de eso. Pero sí, vos sos de más amigos que yo. Pero sé que ocupo un lugar especial también. En la medida que te vas poniendo grande, cada vez tenés más ganas de estar en tu casa solo un rato. Sí, 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 sí. Pero, digamos... Hablando por teléfono con vos. Sí. Durante muchos años Diego conservaba todavía una línea telefónica solo para hablar conmigo porque hablábamos por teléfono de línea. De línea, sí. Ahora ni siquiera me quieren dar teléfono de línea. No, pero yo ahora un poco estoy usando un celular que uso muy eventualmente. Sí, es bastante milagroso que... No tanto que sigamos, sino que sigamos y que tengamos temas nuevos y que nos divertamos y la pasemos bien. Claro, eso está intacto. Eso es hermoso. Es hermoso. Digo, qué sé yo, somos una de las pocas bandas que tenemos un solo camarín, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Llegado la instancia muchos, muchos discos antes, podría haber sido todos por separado, uniéndose en el escenario, ¿no? Hubo un año en que creo que todavía no había salido el primer disco, ¿no? En el año 92, por fines del 91, que pasé un fin de año donde ellos vivían. Estaban recién formándose. En un sótano vivían todos, en la calle Humahuaca. Humahuaca. Y lo recuerdo como uno de los mejores episodios de fiesta entre amigos, justamente como... Y éramos tres personas nada más. No, había más, digamos. No, no, estaba... ¿Habíamos vos y yo? No, estaba... No, no, no. Había, había. Tal vez lo estaba Mariano esa noche. Sí, es probable. Nada, y yo sentí que estaba en el mejor lugar de Buenos Aires con ellos ahí festejando. Y creo que siempre ustedes se sintieron como que estaban en el mejor lugar porque estaban ustedes. Y eso se transmitía. La sensación es siempre la misma y yo creo que lo más importante que hacemos es no prestarle mucha atención a la afuera ni al impacto que podemos generar en la afuera, sino que nos divertimos tratando de hacer música, o sea, trayendo los conceptos de lo que consideramos que es moderno o que creemos que nadie hizo. Pero Babasónica lo escucho mucho y nos escucho mucho pasto yo también. Cada tanto te digo, estuve escuchando pasto. Sí, sí, es cierto. Y lo empecé a valorar a través tuyo de vuelta y... Sí, yo recuerdo mucho un día que ya por ahí existían los encargados muy incipientemente que nos encontramos enfrente donde era la sala de ensayo, en la peor parrilla que podía estar en la ciudad. Y él vino muy específicamente a preguntarme dónde compraba la ropa yo. Y nada, yo te comenté ahí que en un local que era de ropa no usada antigua, que era en once. En los primeros ochenta casi nadie se vestía con onda, o sea, todavía era como... La gente era hippie, no había dónde comprarte las ropas, ni con dinero. Si yo tuviera que decirte, para mí la fuente era mucho más Gariruma, Divo, Eno, Roxy Music, grupos como Roxy Music que eran de principios de los setentas. Claro. En el caso de ustedes, ustedes trajeron color. Sí, nosotros, bueno, qué sé yo, es otra... Trajeron mi generación. A ver, veníamos de todo blanco y negro, dark, qué sé yo, sobre todo en la playa. Pero, digamos, sí. No que había muchos videos de gente sobre todo en playa. Sí, 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 en lugares desérticos. Pasándola mal, como gente pasándola mal siempre. Y me acuerdo de escuchar Barrock por la radio en vivo, que dejó muchos hitos. Sí, nuestro show duró un minuto y medio. Ustedes que los echaron del escenario, ¿no? Sí, la misma organización nos terminó pidiendo que bajáramos porque estaban por destruir el escenario. Creo que estaba el mismo día que Riff. Sí, al rato iba a tocar Riff. Digo, es bastante mítico esto. Sí, muy explotado también. Yo sabía que eso iba a pasar y fui con una balanza de esos fronteros callejeros, a pesar la fruta que nos tirasen. Si 30 aquí lo fueron. Pero, digamos, fue una manera de capitalizar algo y no victimizarse. A mí me tocó vivir, y bueno, vos también me das cuenta, digamos, el post-dictadura. O sea, la gente queriendo divertirse, pero también teniendo como una forma de comportarse muy extraña. Por ejemplo, yo fui a ver a The Cure, los dos shows. En ferro, ¿verdad? Sí, en ferro, queriendo pagar la entrada y la gente entró en masa y entramos directamente al estadio. O sea, la gente estaba enojada, ¿viste? O sea, había una catarsis de violencia fuerte e incluso, digo, bueno, a Dani le pasó esto en Barrock y a nosotros cuando teníamos que abrir los shows de Soda Stereo de Dínamo, que fue de los primeros shows que hicimos, la gente gritaba Soda, Soda, todo el tiempo y quería que te vayas. Digo, la gente era súper irrespetuosa en un momento. Sí, tenía... Ahora también lo es, pero de una forma menos activa, claro. Miran otra cosa mientras... Claro, o sea, tengo tanto con qué entretenerme que no me hace falta, puedo seguir esperando lo que quiero ver. No hay curiosidad en general en un grupo grande de gente, quiere lo que quiere. Entre los hitos de Barrock, yo escuchaba heavy metal, me gustaba heavy metal. Riff era una banda ya muy popular, pero bueno, otra de las leyendas, de las fotografías de ese festival fue B8, que tocó porque Papo pidió que tocaran y la gente les dio la espalda, ¿no? Que era una banda... Impresionante eso también, sí, sí. Es eso, o sea, entonces entre el 90, 91, digamos, donde salimos nosotros, y los 80, hay este vacío que es entre el 88, del 88 al 90, no sucede nada. No, en lo personal a nosotros nos pasaron buenas cosas y acabamos de grabar, nos pasó de todo bueno. Pero había muerto todo el ánder. Sí, 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 el ánder, no, sí. La economía y la hiperinflación. Y había acá también que han caído en manos de grupos como los Intocables, o sea, había mucho SCA en ese momento. Sí, sí, bueno, Pericos, SCA. Pericos, sí. Pero bueno, esos vienen como de otro lado ya, como zona norte, sí, pero bares pequeños que no tienen que ver con el ánder. Me dio ganas de hacer, o sea, fue Krasberg para mí el que marca. Por eso yo, no sé, ya en el año 78 a mí ya la música de guitarra me empezó a parecer totalmente antigua, digamos, ¿no? 79, 80, como, pero por eso te digo, o sea, son los instrumentos a los que ni me acerqué. Nunca toqué una guitarra, nunca toqué un bajo. Y me gusta mucho esto de ver matemáticamente cómo se pueden armar las canciones. Y ahí para mí fue una lección de vida, fue como tipo, para mí yo me tengo que quedar intentando aprender a hacer arte con nada. Y terminamos con Gustavo. Sí, y el disco lo terminamos grabando en Los Ángeles, terminamos estando tres meses en Los Ángeles, una locura. En Hollywood, que nunca habíamos, yo no hubiera salido al país nunca, vos crees que habías ido a New York. Dos meses, claro, me dicen que había ido también a Miami a hacer canciones animal. Ah, cierto. ¿Será ti coincidía de casualidad? No, 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 vino a tocar, participó en la grabación y en las salidas participó mucho también. O sea, la realidad es que afuera del mundo se estaba, o sea, Argentina estaba terriblemente mal y en la casa de Dani era todo maravilloso, no sé. O sea, digo, estábamos componiendo música, yo estaba aprendiendo muchísimo. Estábamos encapsulados. Lo único, claro, todos los días yo tenía una ciambreta, mi ciambreta, de paternal hasta Córdoba y Esmeralda, donde vivía él. A veces parábamos, yo quería parar y te llevaba a jugar a los fichines. Ajó los fichines, sí. Íbamos a jugar fichines, yo jugaba al Tetris, nunca me destaqué demasiado porque jugaba. ¿Qué pasa cuando no tenés nada y de golpe apostás a tener, con lo poco que tenés, intentar hacer arte y tener relaciones en relación a estar protegido de lo que pasa afuera? Sí. Mariano trajo mucho rap y eso influenció mucho. Con Adrián escuchábamos mucho Happy Mondays, escuchábamos, y después sí, o sea, James Addiction, Happy Mondays. ¿Hay algo en algún video de Pasto que rememora algún gesto de los Ace Addiction? Sí. Cuando está en el supermercado, creo que eso. Puede ser, sí. Y, digamos, yo lo que recuerdo es que cuando vamos a hacer el demo este de Juan a la Loca, digamos que creo que vos no conocías a los Juan a la Loca o quizás conocías. Sí, los conocí. Ah, ya los conocías, pero no había grabado. No habías grabado, bueno. Ahí conozco a Gago, qué sé yo. Y en una de esas sesiones, el que era el ingeniero, el técnico, le menciona... Hay una banda que, no sabés, es rarísima, es como sumo, pero todo lo ponen a través de pedales, van a cantar la voz y ponen... Facer, Facer. Y bueno, y resulta que es Tia Newton. Sí. Ahí lo conozco a Carca, a consecuencia de eso. Pero a la banda de Carca, ¿no? Sí, habían ido a grabar un demo y nada, era... la verdad que era una pieza bastante inexplicable. Y única, sí, caprichosa, única. ¿El de los brujos es el primer laburo que hacés vos ahí, en Aguilar, la primera grabación? No, creo que habría hecho algún otro demo. Lo de Juana a la Loca, creo que lo grabé antes. Claro, sí, es santo. Pero es un periodo de tiempo acotado. Es un periodo parecido, sí. Pero, no, ya lo de los brujos fue después, de eso estoy seguro. Sí, eso seguro. Sí, 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 fue después. Es un país hermoso, o sea, después de casi tener 60 años viviendo en este país, o sea, solo tenés que adaptarte a las circunstancias económicas y, bueno, y algunas personalidades, pero es un país hermoso si vos encontrás con quién relacionarte. Sí, sí, sí. Sí, sí, sabes, encontrar tu núcleo, que tu núcleo te sepa absorber de alguna forma. Crimm me volvía loco cuando tenía 12 años a mí. Claro. Y bueno, y tuve la suerte de poder ver rock desde chico porque esos mismos pibes un poco más grandes me llevaban a recitales. Desde los 11 años. Eso es muy lindo, todos los shows que viste, ¿no? Que tiene pescado rabioso. Sí, eso te da ganas de pertenecer a esa gente que vive distinto, ¿viste? Y yo estaba en el Pullman y Hermano Perro fue el último tema que tocaron y mientras se cerraba el telón, Espineta cayó así con la guitarra y quedó medio cuerpo fuera del telón y lo sacaron para atrás. Y eso fue como lo que después hizo Bowie cuando simuló que lo mataron. Fue algo, viste, yo dije, chao, esto fue, viste. Se despidió y se murió. Se despidió y ¿qué pasó? Se desmayó, viste. Le dio una jerarquía al show de desprenderse de algo que él tanto había creado y amado y caer ahí falsamente, además, ¿no? Y me asombra la cantidad de artistas que dicen, justamente, como no sé para qué voy a hacer esto, no lo hago. No entiendo cómo un artista deja de grabar, deja de componer, deja de crear. Y dice, bueno, listo, yo puedo vivir tocando estas mismas 20 canciones 100 años más. Es un músico, no es un artista. Es un músico, claro. Tal vez tuve un artismo de artista, pero eso es un músico. Es aburrido ser músico. La verdad que sí. Y crear también es un proceso bastante... Incómodo. Incómodo. Entonces, a veces yo supongo que uno quiere también tomarse unas vacaciones de esa incomodidad. Sí, sí. Admito que cuando... Yo lo que creo que debe estar mezclado. O estoy bajoneado, ya pongo los Ramones. Pone Ramones. Me transmiten algo muy vital. Dijiste bajoneado, por alguna razón, ¿no? Yo, en otra de mis fantasías a propósito de ustedes, siempre quería que Babasónicos jamás se bajonearan. Sus músicos, sus integrantes. Que no han sufrido depresiones ni ataques de pánico. Bueno, pero días tristes hemos tenido todos, ¿eh? Sí, sí. No puedo hablar por los demás. No, ataques de pánico no. Podría... Ataques de pánico no. En alguien que ya no está en la banda... Yo deprimido estoy, pero... Sí, claro. La verdad es que nosotros nos reímos mucho, pero en general somos personas que muy felices no estamos con nada. O sea, disfrutamos mucho de encontrarnos. Un disgusto general, sí, claro. El disgusto es nuestro estado normal, ¿no es cierto? Diego, Daniel, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Daniel Melero, Diego Tuñón en Quemar un Patrullero. Ahora podemos. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.